Bueno, desde el primer día que supe que el Ministerio Público, la Procuraduría, había llegado a un acuerdo con Simón Bolívar Ureña, alias El Boli, para quedar libre, supuestamente para delatar a los otros implicados en el crimen, en el asesinato de Emily Peguero y de su cría que llevaba dentro con más de cinco meses, desde que lo escuché, dije que será una demostración de la ineptitud de la Procuraduría, excepto que también puede verse, quizá yo lo estoy viendo por la parte de la ineptitud, pero a lo mejor lo estoy viendo de manera ingenua, posiblemente lo que está pasando es que esa es la manera que tiene el Ministerio Público de proteger a esa gente, porque todo el mundo sabe que Marlin era su directora de pasaporte, una mujer importante en el partido de Miguel, una mujer tan influyente que esa niña ya tenía dos días asesinada y su cadáver rodando por ahí y nadie le ponía la mano, hasta que en Cenoví el pueblo salió a las calles y dijo no, esto no se puede quedar ahí, entonces uno no sabe qué treta tiene el Ministerio Público para salirse con la suya, pero nosotros vamos a verlo por el lado de la ineptitud, no es posible que a un individuo que juega el papel que jugó el señor Simón Bolívar Ureña, alias el boli, que es el individuo que prácticamente planifica cómo desaparecer la prueba que es el cuerpo, un tipo que recibe 100 mil pesos para desaparecer un cuerpo de una niña embarazada y de su cría, no puede ser que esa gente no pague nada y el Ministerio Público le concede la libertad, entonces el boli declaró ayer ante la jueza en San Francisco de Macorís, el boli ha dicho que él está amenazado y que él necesitaba adelantar sus declaraciones porque él estaba en peligro y que entonces lo estaban amenazando supuestamente, entonces el Ministerio Público siguiendo el mismo juego del boli ha pedido al tribunal que adelante el conocimiento de la prueba, lo que se llama un adelanto de pruebas en derecho, que cuando una fuente está en riesgo o pudiera perderse una prueba, entonces existe esa figura del adelanto de la prueba que no hay que esperar al juicio para tener esa prueba ahí segura. Entonces a este tipo le tocaba hablar ayer ante la jueza, se supone que un individuo que ha firmado un acuerdo con el Ministerio Público para apoyar al Ministerio Público en su caso contra los imputados, no sale después dando declaraciones a la prensa, esculpando a parte de los imputados, esto es increíble. Yo quiero ver, claro, si el Ministerio Público fuera serio le dice, mire, pero usted ha violado su acuerdo porque usted lo que está haciendo es torpedeando esto y usted se comprometió a lo contrario. Vamos a ver lo que decía el boli ayer después que prestó declaración a la jueza del caso. El criterio de oportunidad que a mí me dieron, que consiguió el abogado mío, fue por medio de la familia, no fue el que acuerdo con la fiscalía ni nada de eso. Yo tengo que hacer una declaración, cuando me tengo que hacer la declaración, yo voy a dar mi declaración igual que todos los que estamos ahí, porque ahí hay cinco imputados, ¿me entiendes? Entonces, este caso ya está trascendiendo demasiado y hay que tratar de aclararlo con tiempo. ¿Por qué? Porque hay culpables y hay también gente que son inocentes, ¿tú me entiendes? Entonces, los inocentes, si no resuelvan eso a tiempo, los inocentes están ganando el chance de ahorita ir a juicio y poder darle hasta 20 años, 10 años, ¿tú me entiendes? El mismo hermano de Malin, que dicen que fui yo, para mí, a lo que a mí me esconde ese muchacho es inocente. Ese muchacho yo no sé ni qué hace preso, pero él se entregó dos días de los que me dieron la libertad y la gente piensa que fue yo que lo traje. No, yo no traigo a nadie. A mí me trajo ella. Ella no ha traído a todos nosotros. De una manera u otra, estamos todos involucrados en este caso, por darle apoyo a ella, ¿me entiendes? Pero, ella no quiere hablar, entonces, ella no hablar no complica la vida a todos. Somos prácticamente cómplices de todos, porque ella no quiere hablar y el hijo no habla tampoco. Entonces, cuando a mí me entrevistaron, la primera entrevista, a mí me pidieron que llevara a, que iban a procesar José Joaquín Pereira y que iban a procesar José Cinta Pereira. Yo les dejé saber a ellos que esa gente no sabía. Y volvieron y insistieron, yo les dije que esa gente no sabe. Porque si tú no lo paras ahí a tiempo, tú me entiendes, la gente puede caer en el barro y después quién sabe lo que pase. ¿Qué tiene usted que decirle a la sociedad dominicana? No, 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 tratando de resolver esto por lo más sano, mijo, porque es que nadie quiere haber involucrado en esto. Esto es un caso feo, un caso horroroso. Tú me entiendes, pero imagínate, ¿qué te digo? Tratar de resolver esto de la mejor manera y que salga lo que tiene que salir, que tenga que echarse su culpa que se la eche. Esto no se trata de ponerle dedo a nadie. Este es el único país donde una persona que firma un acuerdo de oportunidad con el Ministerio Público, después que va a testificar de la jueza, sale a defender a los imputados. Oigan eso, él dice que hay mucha de la gente que está acusando al Ministerio Público son inocentes. Es decir, él es ahora abogado defensor de esa gente. Una persona que el Ministerio Público le ha dado, un tipo que le tocaba 20 años por lo que hizo y lo han dejado libre. ¿Qué fue lo que hizo el boli? El boli fue de los artífices de desaparecer el cadáver, el cadáver de Marlin y de su hijo por dinero. Fue con Marlon al puente donde Marlon había tirado el cadáver en un saco, lo montó, se lo llevó para desaparecerlo en una finca de moca por 100 mil pesos. Y ese señor ahora anda de abogado defensor. Dentro de las personas que él está defendiendo está el hermano de Marlin. Él dice que Henry Martínez no sabe nada de eso. Pero el propio Henry declaró cuando fue interrogado, capturado e interrogado en el Ministerio Público. Ustedes recuerdan lo que dijo. Que está el interrogatorio, ustedes lo pueden buscar. Preguntas y respuestas que lo publicó el periódico al listín diario donde él decía el hermano que Marlin lo llamó, le dijo lo que había, que él le dijo, espérate ahí, que él orientó a Marlin de todo y que después Marlin, él fue que le prestó los 100 mil pesos a Marlin y él se lo depositó en la cuenta de Barbie, que era la peluquera de Marlin, para evadir el rastro. Es Henry el que deposita. Dijo Henry, él lo dijo en su interrogatorio. Los 100 mil pesos en la cuenta de Barbie. Y le dijo, no te lo puedo depositar en tu cuenta porque entonces le pueden dar, ni en la del boli, porque entonces le pueden dar seguimiento. Vámoslo a depositar en la cuenta de tu peluquera, de ahí lo sacan y se lo entregan al boli. Eso lo dice él y él mismo dice que el vehículo que usaron, un Suzuki, lo trajeron para la capital y lo guardaron en un garaje para que no fuera identificado. Todo eso y entonces el boli está diciendo que ese señor es inocente. El hombre que el Ministerio Público le ha concedido la libertad. Yo no sé qué tipo de acuerdo del caráchale si se parece al de Odebrecht, porque los acuerdos de oportunidad del procurador de aquí son los mejores. Son acuerdos de impunidad. Yo no sé lo que establece ese acuerdo en sentido amplio, de manera detallada, pero se supone que si él le dio a un tipo que le tocaban 20 años más o menos de cárcel, le dio pura y simplemente la libertad, se supone que él le dio a haber establecido en ese acuerdo que si este señor dice algo que sea contrario al caso, si este señor se convierte en defensor de algunos de los imputados ahí, entonces ese acuerdo debe quedar anulado, se supone si es un acuerdo de verdad. Ahora voy a decirles, miren, en el caso de Marlin, oigan lo que dice el boli sobre Marlin. Dice él que Marlin le dijo, que Marlin le dijo al hijo, a Marlon, oye, oye, que lo presionó porque ella no quería el embarazo de Emel Peguero y lo emplazó a resolver ese problema como sea necesario. Ustedes saben, ustedes oyen eso, que dice el abogado de Marlin que ella es inocente y dice el boli que Marlin presionó a Marlon y le dijo, tú tienes que deshacerte de eso, como sea, como sea necesario la inocente, la misma que quería desaparecer el cadáver. Pero para que ustedes no tengan la más mínima duda de qué es lo que merecen Marlin y Marlon, vean otra vez lo que esa gente hicieron después que habían desmembrado el cadáver de esa niña y de su cría. Mírenlo, recuérdenlo para que no se olvide. Bueno, nosotros fuimos, salimos de su casa temprano por la mañana a buscar unos resultados, el cual ella se hizo análisis el día anterior. Cuando ella se monta y nos vamos, estamos llegando a San Francisco. Yo no sé en qué, cuál clínica ella fue y cuando estamos en San Francisco le pregunto, ¿dónde fue? Y ella me reitera que se olvidó y que es el viernes el cual dan los resultados que había que, bueno, lo que yo hice. Nos paramos un rato y comenzamos a conversar de lo que está pasando. Cuando nos devolvemos a Cenoví, donde ella vive, yo voy. Y cuando estamos llegando al cruce, ella me pide que la deje antes de ir al cruce, porque ella tiene que hacer algún tipo de inteligencia contigo. Bueno, yo me paro y le digo, dile a alguno de tus familiares que yo te voy a dejar ahí, porque no te puedo dejar sin saber que yo te deje ahí sin que tu familia sepa que yo lo hice. Ella le texteó a su hermana y se lo dijo, que ya la había dejado. Antes de dejarla, le di dinero por si necesita cualquier tipo de necesidad. Cogió su dinero, se fue. Se montó en un vehículo. ¿Qué tipo de vehículo? Un CG 150 blanco. Se montó y salieron. Cuando vi que salieron, yo inocentemente cogí mi vehículo y regresé a mi casa en Cenoví, donde vivió mi papá. La relación de ustedes, ¿cómo ha estado? Ha sido complicada antes. Antes ha sido media tuberculosa, algunos problemas, problemas de pareja comunes. Pero la aceptación del embarazo. La acepta, hay que ver en el caso. Nosotros aceptamos el embarazo. Nosotros vimos que hay que seguir adelante. Por el colmo, mi familia y su familia conversaron y conversaron entre nosotros. Y dijimos que íbamos a tener el apoyo de todos juntos. Ya con el que tengamos el apoyo juntos, ya íbamos a seguir de lo más bien adelante para poder tener el niño. Yo le quiero hacer un llamado ahora a figura pública. Que por favor, Emily Peguero, por favor, donde quiera que te encuentres, por favor aparezca. Estamos esperando con los brazos abiertos. Estamos preocupados por ti. Te necesitamos. Vas a tener todo el apoyo del mundo cuando vengas. Por favor. Bueno, por este medio quiero informarle a todos los medios de comunicación de que realmente no es cierto muchas cosas que se han comentado. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación porque ya ella era parte de nosotros. Ella era la novia de mi hijo. La es la novia de mi hijo actual. Lo que ayer ellos sí se ha comentado cosas que no son. Ellos no fueron hacia el nacional. La mamá la acompañó a la clínica nacional el día antes de ayer. Y los resultados se lo entregan mañana, mañana, viernes. Ella tenía cinco meses de embarazo. Desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo. Yo me siento totalmente desde que supe la situación. Lo que hice fue acudir al llamado de la gente de Senovic, que son mi gente. Y donde entiendo que me siento igual o peor de cómo ellos se sienten. Porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios. Porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso. Porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce. Él la dejó. En ningún momento se le prohibió el apoyo que se le iba a dar a ella. Y estamos apoyando a la familia y no le estamos corriendo. Aquí estuvieron los familiares de ella. No hace 15 minutos. Y estamos dispuestos a que la fiscalía, la policía nacional, quien quiera entrevistar a mi hijo y a mí, no pueden entrevistar a la hora que quieran, cuando quieran. Y si nosotros podemos colaborar, estamos en la mejor disposición de colaborar. Porque yo me siento, su papá estaba un poco alterado, pero realmente lo comprendo. Porque yo soy madre. Y si a uno de mis hijos le pasara algo que no lo encuentro, yo diría más de ahí. Me pondría peor. Pero yo le pido a todo el que la pueda ver, el que la vea, que por favor, Emily, donde te encuentre, ya no nos hagas sufrir más. Danos luz, dinos dónde está, que todos estamos pasando un momento difícil. Todos te estamos buscando. Todos estamos atrás de ti. Por favor. ¡Gracias!